hola amigos bienvenidos una vez más aquí al canal pues aquí estoy con dos amigos y pescadores del canal aquí pues estaría como ya lo conocen una palabra bueno aquí estamos estamos cogiendo galleos ya les dije en mi canal con que lo estábamos cogiendo y que está corriendo mucho el galleo ahora tuvimos la suerte de coger otro animal es una sorpresa espero que nos vean después ya veremos que pasen por tu canal y pasen por el canal y vean el animal que cogimos acá el nombre del canal golf waterfishing en la descripción en la cajita de descripción se la voy a estar dejando el canal de ariel es golf waterfishing y en los comentarios también les voy a estar dejando un link al canal de ariel y mientras tanto aquí pedro le estamos diciendo de que se abra su canal de youtube a ver qué pasa ok y ahora lo cambiamos solamente a la nabal vamos a seguir probando a ver qué podemos hacer para ustedes ahí está amigos para hacer es un galleguito amigos una macarela amigos ahí mismo se desenganchó grandísima tremenda macarela ahí mismo se desenganchó amigos miren amigos ahí pedro ya sacó su primer galleguito ahí super super pedrito ahí está amigos vamos a ver qué es pues pareciera un galleguito y está chiquito amigos bueno el primero para mí si está bueno es la misma cosa se lo robaste ahí está guay ahí está guay buenísimo amigos si está bueno está bueno está bueno este sí está bueno este sí está bueno pareciera como chernet un galleguito es que lo enganché lo enganché por el me lo robé me lo robé ahí está amigos por eso es que estaba peleando vamos a esperar a la que es ahí está ahí está ahí está amigos pues este ha caído con el otro señuelo sigamos probando a ver qué tal ahí está Pedro amigos con dos mira el cabello mira el cabello y el cabello rojo y el cabello rojo amigos no puedo ver wow genialísimo mi hermano y el cabello rojo ya está y el cabello rojo vamos a ver qué amigos Otro, mira, dos Un doblete Un doblete Un doblete, amigos Pedro Salieron dos, amigos Miren eso, wow Candela, candela Ni modo, sigamos probando A ver qué tal, si salen más Con el señuelo azul, amigos Vamos a guardarla Pues recuerden que esto no tiene ninguna medida Se pueden llevar hasta 100 libras Pues ha sido con este Yosuri Mac Cristal Mi 925 Yo sé que están perdidos Sigamos a ver Un galleguito Ahí está Pedro con otro galleguito Sí, ahí está, amigos Ahí está Pedro ahí con otro más, amigos Pues Esto que hoy está bueno aquí Está Ariel por este lado Pedro por allá Y otro amigo también por allá Buenísimo, buenísimo, Pedro Ahí está, amigos Ahí hay otro más, amigos Súper bueno Ahí está, amigos Ahí está, amigos Otro más Con el señuelo chico Bueno, amigos, miren lo que ya llevamos Ok Pues hoy no he traído cooler Porque realmente No vine muy preparado Ya tenemos Dos Tres Cuatro Cinco Seis galleguitos Ahí No tienes nada Para sacar No Es un gallego Está cabecado Mira el carrete Medio vacío Mira Pero el gallego no salta El gallego no salta No 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 No, no Yo lo vi negro No, no, no No, no No, no Me pareció hacer una cobia Mira cómo te digo Espera, espera Pero me rodeó Una suerte No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. la temporada está cerrada y también está muy chica ahí hay algo amigos, vamos a ver que es otra chernita otra chernita amigos está muy chiquita igual así que hay que soltarlo soltemos y nada amigos, pues con ese nos despedimos si les gustó el video no olviden de suscribirse y denme un like los quiero amigos ¿qué pasó? ahí viene algo amigos hasta ahora no ha saltado está haciendo buena presión así que debe ser un galleguito no, chiquito lo que pasa es que se viran si, lo que pasa es que se viran ellos no, mira, es un ladyfish más grande y no saltó y no saltó bueno, menos mal que se desenganchó amigos ahí está bye bye son malos ¡no salo!